Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un vídeo de caracterización ha sido un maquillaje totalmente improvisado que en un principio pensaba hacer una cosa pero según he ido maquillando y he ido poniendo los tonos que vais a ver así como marrones y demás, pues se me ha ido transformando un poco la... no sé toda la idea que tenía en la cabeza como veis al final ha acabado siendo un tipo de cibor con rueditas y tal, en plan steampunk me gusta muchísimo todo lo que veo de steampunk si lo ponéis en google y veis imágenes hay cosas súper chulas también están haciendo cosas en plan artesanales lo veo en etsy y demás, a lo mejor fundas para móviles o para videoconsolas en plan steampunk y es que mola un montón y bueno pues esta es mi aportación de hoy no tengo ni idea, o sea es que ha sido como... y va evolucionando el maquillaje, ha sido improvisado y al final ha quedado lo que habéis visto en la imagen previa que ahora lo vais a ver en el vídeo y bueno pues no sé, hoy ha sido así a veces estás inspirado, a veces no a veces te dejas llevar por los pinceles en fin, esto es lo que ha salido y espero que os guste ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.